Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Sergi Mosenko y estamos de vuelta con el XCOM en el capítulo número 10 de la serie XCOM Long War, no hay que olvidar que bastante guerra nos está dando este juego es aumentar muchísimo la dificultad en lo que es al respecto del juego tradicional del XCOM Enemy Within o Enemy Unknown y bueno, estamos aquí en la sala de energía, ¿vale? donde el generador de energía, bueno y después de una misión complicada que tuvimos el día de ayer tengo que agradecer a todos ustedes por pasarse por el canal, por darle a que sea ese like que para mí es muy importante y las visitas también y que bueno, que si les gusta la serie que las personas que me están siguiendo, agradezco también los comentarios, el apoyo y también los consejos, ¿por qué no? Siempre es bueno escuchar es cierto el comentario del capítulo 9 sobre Matías el arquero que estaba comentando que en parte tiene razón y comparto la idea, que es una misión donde no mantenemos una distancia lejana con el enemigo y los voladores, no me acuerdo ahora cómo se llaman, los voladores tienen la habilidad aparte obviamente de volar, de flanquear todas las puntas, todos los ángulos, entonces nos vemos rodeados y bueno, él comenta que la mejor opción es correr y disparar y tener la escopeta, ¿vale? la escopeta en mano que es una muy buena solución, lo que pasa, voy a implementar ese sistema pero el problema está en que no sabemos cuando vamos a una misión, no sabemos qué tipo de enemigo hay entonces claro, si ponemos ese tipo de arma y después nos encontramos con otro tipo de alienígena donde tenemos la posibilidad de matarlo de lejos, claro pero bueno, nada, es complicado, así que vamos allá, Academia de Oficiales listo en un día satélites en dos días, solicitud de Norteamérica en 5, módulo de enfoque y después de esas bajas, grandes bajas, bueno, tendríamos que contratar algunos soldados vamos a contratar dos soldados más para cubrir esas bajas que tuvimos y vamos allá muy bien, enviamos el interceptores, tenemos tres, es uno mediano, en alta yo voy a dar aquí, en defensa, no creo que podamos combatir con él es un momento que me estoy acomodando así que vamos a intentar que no nos dañen el... contacto perdido muy bien más que nada que no nos derriben los interceptores, que son caros sí, ahora el tema es... más que visual, es... no errar, no errar, bueno, no está dañado nos dan dinero también por herir y automáticamente al herir el... el alien ya no puede... no puede cumplir la misión que él tenía bueno, perfecto, no tenemos más ah, sí, tenemos uno más vale, perfecto, muy bien al ataque cuatro, eh, cuatro interceptores para una sola nave fantástico muy bien, adelante a ver si te lo cargas bien vamos 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 bueno, lo intentamos por lo menos no tenemos, no tenemos más así que tenemos que escanear vale, ahí tenemos la Academia de Oficiales por lo menos lo herimos y bueno, eso ya suma puntos bueno, tenemos 90 estamos construyendo más energía porque no lo tenemos y ahora vamos al cuartel Academia de Oficiales podemos comprar el rango de teniente que no tenemos el dinero permite la ascensa a los tenientos oficiales recibe un ejemplo otorga a otro soldado cierta cantidad de moral por parte del oficial y elegir entre legio, patria, nuestra, benificación y moral y y así que también tenemos aquí el escuadrón que vale 200 para poner un nombre más bueno, satélite en un día muy bien listo, perfecto vamos a vale bueno que me fui no faltaría no faltaría vale, blan vale, vale, vale tenés el satélite pero no lo podemos lanzar es verdad porque aquí está el termo y aquí habría que construir pero no podemos construir porque no tenemos energía así que nada tenemos que seguir esperando tres días para la solicitud se caduca la de Norteamérica no podemos ah, sí, podemos agresivo vamos, es el único que tenemos así que tenemos que hacerlo a ver si lo podemos lograr en persecución en persecución vamos allá a ver tengo que retirarme porque no puedo vale no podemos no podemos bueno interceptar no disponible ignorar contacto no podemos no podemos y obviamente que ah, es otro un gran corredor con números vehículos vale bueno a ver vamos a poner eh infantería un explorador un médico y necesitamos un franco así que hay que asignar uno 65 68 72 64 vale hay que asignar un francotirador francotirador 68 68 es el candidato apropiado creo por una cuestión de puntería vale hay que llevarlo a ver que le ponemos el scope para aumentar 74 más 8 va a ver si podemos conseguir si podemos conseguir esa precisión que necesitamos vale habilidades nunca entra en pánico así que este hombre está muy bien armadura fusil de asalto escopeta ay momento que me estaba picando la oreja vale granadas 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 aquí está la escopeta escopeta recortada pero esta no es así que en principio se va a quedar así tiene buena puntería este hombre explorador las habilidades del explorador vale puntería holográfica y relámpago este es un explorador vamos a ponerlo así aunque no debería pero como tiene un correo y dispara y tiene relámpago puede ser bastante útil bueno siguiente explorador ya lo pusimos el médico yo necesitaría voy a llevar más mediquit porque más médico vale un recluta un recluta este mismo y nos faltaría a ver a ver necesitaríamos una pesada vamos a ver una pesadita uh 6 de vida tiene este hombre que bueno a ver te tocó ser pesada te tocó ser pesada vale muy bien perfecto scope granada 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 y aquí este hay que ponerle este porque si no este aquí aunque no me gusta mucho eso pero hace más daño hace más daño este la tiene y el explorador yo voy a poner dos escopetas y el francotirador vale tiene la el arma esa y este tiene esta bueno yo creo que así está bien vale a ver si hay medianamente tenemos traté de buscar esto por si hay cosas pesadas esto francotirador por si hay si hay hombres a pie normales para los voladores tengo la escopeta y bueno y tengo mediquip por si las moscas así que vamos allá es una putada que no los pueda no los pueda matar les enviaremos al interior de la frontera egipcia hemos recibido varios informes que indican un incremento en el número de intentos de abducción alienígena debemos actuar rápido si queremos frenar ya lo conozco este mapa bueno este mapa si no hay voladores es un mapa para francotirador muy buenas a todos gente que tal bien un momentito bienvenido a mi canal de vuelta y estamos con la segunda parte del XCOM Long War en principio arreglado el problemita que teníamos así que bueno en principio voy a poder continuar la serie vamos a ver la gente esta como ponemos ahora les voy comentando que es lo que lo que hice vale este tiene puntería holográfica este es el franco que el franco lo vamos a poner aquí este es el médico que lo vamos a poner puedo ponerlo aquí y este es el recluta el señor recluta señor recluta ¿dónde ponemos el señor recluta? de momento lo ponemos ahí vale esto aquí en principio el problema lo arreglé poniendo el juego en modo ventana y de momento fue bastante bien vale vamos a posicionar a la gente vale vamos vamos a poner esto aquí vale no hay nadie vamos a poner el recluta aquí bien y el médico en principio me gustaría bueno el médico lo vamos a poner aquí por si alguien quiere flanquear a ver tengo una idea vamos a hacer un momentito la putada es que si lo pongo aquí si este lo pongo aquí no este no está tan mal ahí lo que pasa es que no va a tener ningún tipo de bien vale vale bueno a ver la putada es que si yo muevo este hombre aquí ya después no lo voy a poder mover para atrás si yo lo muevo aquí ya no tengo opciones vamos a hacer pequeños movimientos vamos a ponerlo aquí vale no quiero avanzar de golpe porque no quiero que me salgan ocho de golpe porque no los voy a poder parar estoy mandando al recluta vale el recluta es que parece que no sé si están de este lado y aquí no hay nadie de este lado que putada vale muy bien oh que bonito que bonito por favor que bonito que bonito vale vale y esta chica mi miedo era que al avanzar tanto no puedo después no puedo retroceder se salvó pero tengo que sacarla de ahí urgentemente 52 52 52 52 el que más corre peligro es este este no ve a nadie a ver el cohete el cohete me parece que está muy no aquí perdón el cohete no puede disparar este no ve a nadie y este sí vale vale este se va a venir aquí oh me cago en todo me cago en todo adiós adiós si es que no no hay forma no hay forma es fallar y fallar y fallar y fallar joder joder que eso me lo cargaré si me lo voy a cargar pero asunto resuelto vale que lástima que no la puedo poner por aquí bueno bueno vamos a ver que pasa ese ese me lo cargué oh que bien que bien que bien pero flanquea este ah no si no fallaran tanto chicos si no fallaran tanto si no fallaran tanto como nos sacaríamos los objetivos de encima enseguida por favor bien empiezan a perder terreno vale este va del otro lado tendrá para disparar no vale bien 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 vale están todos aquí bueno bueno tengo una idea si esto es posible no es posible no no es posible y esto tampoco es posible adiós adiós vale 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 lástima que el cohete no es posible que tiene 38 pero no me gusta nada el 38 este y esta chica tampoco la puedo mover pues sería bueno tirar una granada aquí pero porque están todos del otro lado bueno vamos a dejarle un guardia en principio este no tiene balas y claro al no tener balas tengo que recargar pero claro está está un poco descubierto y si me lo flanquean y si lo pongo aquí me lo flanquean vienen los de allá me lo flanquean que hago lo quito de aquí donde lo pongo aquí 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 si lo hago correr y lo agacho no sé no sé dónde pone este hombre a ver no tiene balas o muevo y recargo o muevo resguardo o muevo y corro como lugar seguro es esto vale y esto puede mover este que es el médico ay 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 bien menos mal menos mal vale bueno vamos a ver qué pasa se va y este este puede disparar eh lástima que no me llegan el cohete ahí bueno y este bien vale y justo se cayó el del vale a ver vamos a ver este tiene la escopeta no había nadie y este no ve a nadie este estamos igual este estamos igual uy un momentito porque me llaman un momentito tuve que cortar el teléfono yo creo que este es una a ver vale 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 recargamos y este hombre lo tengo que hacer correr me obligan a me obligan a vale no, no no viene nadie ahora vale vale este tiene que recargar este se va a quedar en guardia este se va a quedar en guardia este se va a quedar en guardia y este tendría que recargar están ahí eh están ahí porque están ahí pero claro no sé si van a venir el francotirador está muy expuesto ¿cuántos? estoy atrincherado básicamente bien muy bien perfecto chicos muy bien chicos muy bien chicos muy bien muy bien chicos vale eso no quería pero vale vale si lo pongo aquí vale el tema es que no le vuelva a disparar el francotirador ojalá muévate ahí está bien vale el francotirador ahí esta chica tiene que recargar el franco en franco este en modo este en guardia una putada porque me han matado uno y no me gusta nada voy a mover a ver que hay vale no hay nada entonces aquí vale este aquí vale este aquí este aquí y este aquí ahora vienen por este lado vale vale necesito curar a este llevar al médico al médico al médico lo vamos a hacer correr este aquí vale este vamos a ponerlo aquí vale el francotirador tiene una posición que puede disparar tanto por un lado como para el otro entonces la idea es que pueda tener los dos ángulos así abiertos que mejor no lo puedo hacer y este está ahí por la puntería holográfica este está ahí por la puntería holográfica porque si yo no sé si falla le da también la puntería holográfica al otro no lo ve este tiene que curar vale y este no lo ve ah sí lo ve pero claro tiene un porcentaje muy bajo vale este aquí vale y este tiene que recargar no va a poder recargar así que lo tengo que sacar de aquí ay no puede puede venir aquí no no puede venir aquí y este puede mover voy a recargar tenemos algunos en guardia vale perfecto voy a echar un vistazo no hay nadie este tendría que recargar vamos a recargar este en guardia y este este en guardia vale vamos a ver se está haciendo larga muy larga la misión está muy larga la misión emoción complicada vale voy a echar un vistazo no 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 bueno es igual parece un zombie quien quien dispara alguien sin pensarlo tendría que haber dado con la puntería holográfica pero claro no llego hasta de ahí con la puntería holográfica no otra vez me equivoqué otra vez me equivoqué estoy intentando de que venga hacia mi si es posible ¿no? si es posible claro vamos a tener que adelantar a este vamos a tener que adelantar a este porque si no no voy a poder hacer nada aquí y al francotirador también lo vamos a adelantar aquí y vamos a prepararle el tiro de arma ahí está y este lo vamos a poner en guardia este en guardia este en guardia y este atrás porque como el francotirador no lo tengo en punta no lo tengo apuntado vale ahora sí vale este aquí vamos a intentar de hacer hasta aquí vale y este hasta aquí guardia 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 y este aquí porque ahí no va a poder hacer mucho vale vamos chicos a ver si podemos terminar esto están ahí el problema es que están retrocediendo vale ¿podré disparar? a ver por favor ajusta al tiro bien eso me gusta vale un momento este aquí vale este no tengo granadas vale este aquí no puedo hacer nada no puedo mover no puedo hacer nada esto lo vamos a poner aquí así vale y este claro es un problema porque este lo tengo aquí así que este lo vamos a poner aquí no va no va a disparar porque es de cerca así que eso no dispara pero lo quiero mandar por aquí a ver si podemos ir avanzando a poquito vale perfecto franco tirador ya lo puse en guardia ¿no? que pena vamos a intentar vamos a intentar dispararla a ver bien muy bien perfecto uno menos olétait olé 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 No, recargamos Guardia A ver si este lo podemos poner aquí Guardia Estoy avanzando por este lado Silencio, no oyes nada Yo no creo que queden muchos Yo creo que queda uno o dos Ahí está Vale, vamos a ver si Si acaban con esto rapidito No te retires Por favor Si es que Si te retiras No te puedo seguir Voy a mirar por aquí Vale, no hay nada Aquí no tengo cobertura Tengo que ir de aquí a aquí Fallado Fallado El blanco sigue en pie Vale Este, este hombre No, aquí no Ah, tendría Qué tonto que estoy Qué tonto que estoy Por favor Qué tonto que estoy Tendría que hacer una oleada de recarga Porque no Porque no Me parece que hay sectoides Vale, no hay nada de recarga Vale, no hay nada de recarga Vale, no hay nada de recarga Estoy vigilando Vale, no hay nada de recarga a este. ¡Olé! ¡Olé! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Recargamos. Guardia. 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 Y guardia. ¿Por dónde? Por ahí. Vale. No se terminan nunca. Son una máquina de aparecer. Vale. Ahora lo que voy a hacer es venir aquí. Y aunque me cueste no la vida, pero que me cueste el turno. Voy a poner esta aquí. Ahí está. Vale. Guardia. 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 Y guardia. Habría que avanzar al francotirador. Su nueva posición sería ahí. Porque están tan retrasados que no vienen. Entonces tengo que hacerlos venir. Y van a... Quieren flanquear a este. ¡Olé! A ver. ¡Ay! Por muy poquitito, ¿eh? Vale. Muy bien. El francotirador va a estar tan lejos. ¡Guau! 82%. Es posible, ¿eh? Genial. Vale. Muy bien. Perfecto. Este aquí. Este aquí. Este aquí. Este aquí. Y bueno, a ver. ¿Qué queda? Porque no sé ni lo que queda. Vale. Vamos a cargar al francotirador. Vamos a recargarlo. Se queda en guardia. Se queda en guardia. Este. Este habría que moverlo aquí. No. Vamos a... Vamos a poner al... A posicionar al francotirador primero. Sí. Hay sectores. Yo no sé qué cantidad de enemigos hay en este mapa. Un momentito. Voy a encender la luz que no se me ve. Un segundo. Perdón. Es que cuando empecé a grabar estaba de día. Y... Vamos a ver. Este hombre... Vamos a ponerlo aquí. Vale. Este aquí. Vale. Bueno. Vamos a ver qué hay. Me muevo a la posición. Poniéndome en guardia. Vale. El problema de este... Es que... Vamos a hacer un movimiento aquí. Vale. No hay nadie. Tenemos al francotirador aquí. Y este... De momento... No. Porque necesito tiros. No estoy avanzando aquel. A ver. Están allá. Hay algo ahí fuera. El tema es que salgan. Ese es el problema. Ese es el tema. El tema es que salgan. Vamos a ver. Vale. Voy a hacer... Voy a venir aquí. Aunque aquí. Aquí o aquí. Vamos a ir. Vení aquí. No hay nadie. Y ahora aquí. Vale. Aquí están. Vale. Estos sectoides no me... No me deberían suponer ningún tipo de problemas. No me deberían suponer ningún tipo de problemas. Ningún tipo de amenaza. Pero por lo menos ya no hay voladores, que son los que sí me dan problemas. Nadie va a disparar, ¿no? Esta va a flanquerar. Vale. Muy bien. Ustedes se dan cuenta, ¿no? La precisión que tienen estos bichitos. Todos los alien. Bien. A ver si el francotirador se anima. Olé. Pero no. Vale. Este tiene que venir por aquí. Olé. Olé. Vale. No me gusta eso. No me gusta nada. Vale. Muy bien. Vale. Muy bien. La putada es que... Voy a hacer una prueba. Voy a poner esto aquí. No. Ay. No se puede agachar. Vale. No se puede agachar. No se puede poner en... Vale. Y este se puede curar. Pero este se va a venir aquí. Y se va a curar aquí. Vuelve a tu lugar. Misión complicada, ¿eh? Misión complicada. Son sectoides. Mueren medianamente enseguida. No van a... Mira, mira. Como flanquea. A ver, ¿a quién? A este, ¿no? Es increíble. Es increíble la puntería que tiene. Lo tenía que haber puesto enfrente de la camioneta. Del camión. A ver, chico. El blanco sigue en pie. Bueno, el problema que tengo aquí es que este... ¡Hala! Comete esa pipa. Vale. Ajá. Vale, este está herido. Esto va a volar por los aires. Esto con un 30% no creo que le pegue. Lógico. Vale. Eso me encanta. ¿Qué poder? Vale. Y esto va a explotar. Así que esto... Nos vamos para atrás. Cárdena de paluchila. Sí, y ya que estamos, tiramos. Bueno, vamos a ver. Ese de ahí va a salir porque está... Ah, no. Miren. No sale. Oh, qué pena. Franco tirador. Franco tirador. Bueno, sí. A ver si me lo cargo. Y ya una buena vez. Vale, no. Bien. Munición en las últimas. Ya te agotaste todas las municiones del francotirador, ¿no? Vale. Estos están aquí. Estos están aquí. Y cómo flanqueo eso a esta gente de aquí. Espero que este muera. Bueno, aunque este se lo puede cargar. Vale. Nada. Este se lo puede cargar. Bueno, vamos a intentarlo. Bien. Perfecto. Vale. Y esto... Me falta este, que es el que tiene las granadas. Aquí. A la ubicación designada. Ala. Vale. Y ahora para flanquear. Yo tengo que flanquear por este lado. Que igualmente este no tiene ni balas ni nada. Así que lo vamos a poner aquí. Este puede disparar. ¿No? Sí. Hay que intentarlo. Siempre hay que intentarlo con el francotirador. Porque por esas casualidades le puede pegar. O no. Pero le puede pegar. Vale. Este señor aquí. No ve a nadie. Este... Lo tiene complicado. Lo tiene complicado. Lo tiene complicado. Recarga. Vale. Y este... Tiene una granadita. Que esta granadita no va a hacer nada aquí. Pero... A ver... ¿Cómo podemos flanquear por aquí? ¿Cómo está el tema por aquí? A ver. Ahí está. Ay, pero claro. Este no es el que... Pero... Bien. 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 Uno solo de daño. Bueno. Ahora se sienten rodeados. El problema es que... Ahora lo flanqueo. Bien. 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 Vale. Franco tirador no tiene. Así que recarga. Es una pena. Pero bueno. Este... Viene aquí. Y recarga. Vale. Este no puede hacer nada. Este tampoco. Este es un riesgo meterlo aquí. Vale. Este también lo puedo meter aquí. Pero claro. Es un peligro este aquí. Si lo... A ver. Está herido. Y si está herido... No. Lo vamos a meter aquí atrás. Vale. Y este... Tampoco va a poder hacer mucho desde aquí. Vamos a moverlo aquí. Y vamos a ponerlo en guardia. A ver. Que creo que queda uno solo. Obviamente que se va a mover. ¿A quién? Y si tenemos suerte... El franco tirador se puede llevar la... No. Vale. El franco tirador va a mover aquí. Entonces fíjense en lo complicado que es. Y perdí un hombre, eh. Y lo perdí. Vale. Este aquí. Y este como está de carga... Vale. Este está bastante bien cargado. Este lo puedo flanquear tranquilamente aquí. Vale. Perfecto. Bueno. Una baja. Bueno, gente. Me saqué la misión de encima. Vale. Una baja. Lo siento. Pero ustedes vieron lo que es. Pues nada. Yo voy dejando el capítulo aquí porque se me ha hecho tardísimo. Más la primer parte que teníamos. Y nada. Ningún... Bueno. Por mi parte nada más. Tengo que cortar. Y nos recapitulamos... Nos reorganizamos al próximo capítulo. Les mando un saludo a todos. Muchas gracias. Espero que hayan disfrutado de este complicado. Pero bueno. Ya le voy más o menos. Voy agarrando la mano. Es tratar de avanzar y retroceder. Y jugar un poco con el pim pam pim pam pam pam. Pero se hacen muy largas. Les mando un saludo a todos. A cuidarse. Y como siempre. Gracias. Chau chau.